Mi gente, aquí les traigo un video de un chavista arrepentido porque después de 25 años se viene a dar cuenta que en Venezuela no hay libertad de expresión que los políticos de la élite no salen a hacer mercado a los sitios populares que las entrevistas están preparadas, que los alcaldes y gobernadores le cierran las emisoras de radio y votan a quien le dé la gana o hablen mal del régimen y cierran canales de televisión para censurarlo Y para colmo de males, el presidente Nicolás Maduro, según él, no sabe nada Les hablo nada más y nada menos que de Osvaldo Rivero, cabeza de mango Este que está acá, el mismo de zurda conducta que atacaba y jalaba a Mecata Ahora critica la gestión de Alfredo Nazaret, acusado de vivo y ego a despedir a comunicadores sociales durante su gestión Y de paso, a él le dieron la espalda todos los cuales él les jaló bolas tales como Carvajalino, Mario Silva y Pared de Cortar Ya que el programa de zurda conducta donde él estaba ahora le quedó solo a Pedro Carvajalino que se quedó con toda la tajada Y si no me creen, vean el video Pero es que aquí nos encontramos, entérense señores con alcaldes y gobernadores que cuando no les gusta una emisora de radio comunitaria juegan a que la cierren Juegan a quebrarlas Juegan a que Conatel vaya y les revise los transmisores y les apaguen las emisoras ¿Sabía eso usted, compañero presidente de la República, Nicolás Maduro? Tal vez no lo sabe, presidente Tal vez no lo sabe Bueno, pero sépalo Se lo estoy diciendo yo, Osvaldo Rivero, mango Búscame uno, un político de la élite Uno Haciendo mercado en coche En Catia A donde va la gente Pregúntenle Si saben cuánto cuesta la cesta básica Desde ahí, presidente Comienza el problema comunicacional en este país Desde ahí comienza el problema Y la situación comunicacional que tenemos Porque la comunicación es nada más Sentarse en un programa y decir mil, 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 la censura Todos sabemos que existe Si existe censura Claro que existe censura ¿Las leyes dónde están? Ah, pero que ofendan a alguien del gobierno O que ofendan a alguien reconocido de uno de ellos para que tú veas Ahí si cabe la ley Ni a mayoría en la asamblea Si a un grupo de la oposición se le hubiese ocurrido rompir De esa manera como ustedes se rompieron Seguramente la reacción de los cuerpos de seguridad habría sido otra No me digas que crees que le hubieran permitido llegar a donde ustedes llegaron Primero, a ese país Ellos llegaron allí por la vía de los votos Pero han intentado utilizar esa asamblea para desviar precisamente la atención Y para desviar las políticas del pueblo Les pongo el ejemplo La ley de vivienda La ley de telecomunicaciones Las diferentes leyes que han intentado hablar Bueno mi gente Y de paso Los que pudieron ver el video Les pide a Nicolás Maduro Que vea la realidad del país Es muy triste ver la caída sin paracaída De Osvaldo Rivero, cabeza de mango Que se viene a dar cuenta Después de 25 años Que en Venezuela no hay libertad de expresión Claro, después del 2017 Que querían hacerle daño Que le revolcaron el apartamento Y que le hicieron un montón de cosas Para darle la espalda Ahora que se viene a dar cuenta Que los políticos de la IT Con su colaboratorio de estilo de este Censura y atacan A los comunicadores sociales Tanto físicos como los de las redes sociales Y nadie dice nada Pero bueno Se lo dejo a ustedes Para que este chavista repetida Se dé cuenta Sin más Saquen sus conclusiones Críticas y opiniones No se les olvide compartir Comentar Suscribirse Bendiciones y éxito